¿Cómo están? Muchas gracias. A esta hora en el plano policial la información porque personal de Carabineros de la 24 Comisaría de Melipilla en conjunto con Carabineros de Carreteras realizaron un operativo en las últimas horas acá de la ciudad de Melipilla. Operativo que comenzó en el sector de Puangue finalizando en la avenida de Vicuña Maquena en las inmediaciones del ingreso a la población padre Demetrio Bravo. Este es el informe, nosotros conversamos con el capitán de Carabineros Alejandro Lepin. Sí, bueno, efectivamente el día de anoche o la noche de ayer personal de la tenencia de carretera Melipilla se encontraba realizando una fiscalización vehicular, control vehicular en el sector de Esmeralda. Es así como un vehículo, cierto, al percatarse de la presencia del personal policial hace un viraje en U y con la finalidad de evitar el control. Por tanto, el personal inició su persecución. Intantes después, el personal policial recibió un disparo desde el interior de este vehículo haciendo uso uno de los carabineros de su arma de fuego para repeler el ataque. El individuo continuó su huida y finalmente fue detenido en calle Alcalde con Vicuña Maquena por personal de la 24 Comisaría Melipilla, en donde produjo además daños a otro vehículo particular producto de una colisión y al vehículo policial daños menores. En definitiva, se logró la detención de este individuo. Revisado el vehículo, portaba, mantenía un arma de fuego en su interior. Por tanto, el arma de fuego está siendo periciada para ver su procedencia y otras situaciones más. Bueno, en este amplio operativo policial con persecución, se logró la detención de un sujeto. Además, la recuperación de un arma de fuego, la que está siendo periciada justamente por efectivos policiales en la capital. No, no mantiene antecedentes a la persona y en definitiva pasó a control de detención el día de hoy y los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía. ¿Se tiene claro por qué huyó este sujeto del control policial? No, hasta el momento no se tiene claro por qué habría huido este individuo y esos son antecedentes que se van a investigar para determinar en definitiva el motivo. ¿Qué pasa con el vehículo en el que se movilizaba este sujeto? El vehículo estaba sin su documentación al día y en definitiva se están haciendo las pericias y obteniendo todos los antecedentes para en definitiva verificar el uso del arma de fuego que hizo mediante el cual disparó a carabineros. Se dice que obviamente hay un arma que habría tirado después de hacer los disparos y eso también se está verificando. Por tanto, hay varios antecedentes que tenemos pendientes y que estamos trabajando para obtenerlo. En este operativo policial registrado, como lo decíamos, en las últimas horas acá en la ciudad de Melipía y que comenzó específicamente en Esmeralda, finalizó con una persona detenida y lamentablemente un funcionario policial lesionado. Resultó un carabinero lesionado más que nada porque este individuo no abrió las puertas al momento de su detención, no abrió las puertas del vehículo. Por tanto, carabineros tuvo la obligación de romper uno de los vidrios y así poder abrir el automóvil y sacarlo desde el interior. Producto de eso, un carabinero resultó con una lesión leve. ¿Polición de algún carro policial en este procedimiento no hubo? Sí, efectivamente, producto de la proyección al colisionar con una camioneta, pasó a llevar un vehículo policial que estaba en el lugar, pero también son daños menores que en definitiva son parte del procedimiento. Y así estuvimos conociendo los últimos acontecimientos policiales sucedidos acá en la ciudad de Melipía y sobre todo con este caso, con un detenido, la recuperación de un arma de fuego, además de dos vehículos con daños, uno particular y el otro de la unidad perteneciente a la unidad policial de la 24 Comisaría de Melipía. Eso es todo en la parte policial. Ustedes sigan junto a nosotros a través de Cable Noticias.